Buenos días, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del seminario Revolio Pérez Barba. Hoy contamos con la participación de Javier Al-Suatis, que es catedrático de Filosofía de Derecho de esta universidad y también director del Instituto de Derechos Humanos de la Autonomía de las casas de esta universidad. Javier, imparte todas sus opciones de gestación, que de vez en cuando tiene por su homenarejo. Ojalá que en algún momento cambie esto de aquí y venga para acá el que le está en este café. Pero bueno, yo le quiero agradecer, la verdad es que es una suerte el que podáis escucharle. Javier, aparte de ser un especialista en temas de la Universidad de Derechos, como decía, es el director del Instituto de Derechos Humanos Bartóz de las Casas, que es un centro, pues, yo diría que es el centro más importante en el ámbito de la Universidad de la Autonomía de España de Derechos Humanos, pero además de eso, Javier es un reconocido especialista en el ámbito de la filosofía de la Derecho. Y nos va a hablar hoy sobre un tema muy importante para la teoría del derecho, para los derechos humanos y para la filosofía, la ciencia política, que es sobre el Estado-Constitucional. Y así más, agradeciéndole que haya aceptado participar en este seminario cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos. Para mí es una satisfacción estar en este seminario en Columnarejo por varias razones. Primero, porque es el campus de Columnarejo, yo he impartido docencia en este campus. Espero poder hacerlo en algún momento. En segundo lugar, porque tiene el nombre de Gregorio Pérez Barba y no voy a justificar ni voy a explicar qué es lo que sentimos los miembros del área de Ciencias Sociales y Derechos. Y tercero, porque es un seminario ideado y dirigido por el profesor Rafael de Asís. Yo me siento muy afortunado por el hecho de poder trabajar con el profesor de Asís. Ha dicho que yo soy el director del Instituto de Derechos Humanos y que ese es un instituto muy bueno y muy reconocido. Lo que quiero que sepáis es que ese instituto es bueno y reconocido porque durante muchísimos años, antes de que yo fuera director, fue Rafael de Asís el director y yo me he limitado a mantener lo que él hizo. Bueno, dicho esto, el tema que yo quiero tratar o que más bien me propuso Rafael de Asís es el del Estado Constitucional. Yo he preparado una intervención densa pero incompleta, densa porque como veréis hay muchas cuestiones pero incompleta porque evidentemente en 50 minutos más o menos no podemos hacer un análisis general de un modelo de organización jurídico-política que es el modelo en el que nosotros nos desenvolvemos en la actualidad, es el Estado Constitucional y que como vamos a ver en alguna de sus dimensiones tiene una relevancia, un protagonismo incluso en estos días, en una situación como la que estamos viendo en España, un protagonismo muy relevante. Yo quiero tratar de manera somera esas seis cuestiones que aparecen en la exposición. Primero quiero hacer una caracterización básica de qué es el Estado Constitucional subrariando también por qué este modelo es relevante para la filosofía del derecho, por qué es importante, por qué es interesante desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Quiero también hacer una alusión al marco general en el cual se desarrolla, se desenvuelve el modelo que es el marco del constitucionalismo, ya veremos qué entendemos por constitucionalismo. Veremos también en tercer lugar hasta qué punto el constitucionalismo contemporáneo y el ius naturalismo comparten un cierto aire de familia, comparten un cierto aire de familia, podemos identificar algunas semejanzas. Eso nos permitirá entrar en el análisis de en qué sentido nuestras constituciones son constituciones con una potencialidad, con una potencia, con una carga restrictiva en relación con la libertad a la hora de dictar normas y a la hora de tomar decisiones políticas una potencialidad importante. Analizaré, como consecuencia de lo anterior, la distinción entre las autorrestricciones y las heterorestricciones constitucionales y veremos en qué sentido eso nos plantea problemas morales, problemas básicos relevantes para la filosofía moral y terminaré intentando defender la tesis según la cual en realidad estamos frente a un modelo que tiene tensiones internas, tensiones que son en su totalidad difícilmente superables y desde ese punto de vista posiblemente el récord que nuestro sistema constitucional nos pone enfrente es el de el equilibrio entre, lo veremos, las distintas fuerzas o los distintos vectores encontrados. Bueno, yo propondría entender el estado constitucional a partir de una caracterización muy básica y muy esquemática. Yo voy a defender la tesis de fondo según la cual el estado constitucional es un tipo evolucionado de estado de derecho. Luego volveré a la idea, pero frente al planteamiento de algunos autores según el cual entre estado constitucional y estado de derecho hay un cambio biogenético, dirá Zaldeversi, es decir, son dos modelos diferentes. Yo voy a mantener la tesis de que en realidad estamos frente a un modelo evolucionado de estado de derecho. El estado constitucional es un modelo en donde los mecanismos de limitación del poder son cada vez más profundos, más complejos, complejos, pero en todo caso es un modelo que gira, que pivota en torno a una idea principal. Esa idea principal es la idea de imperio de la ley. O si se quiere, la idea de imperio del derecho, que en el estado de derecho se defendía en términos de imperio de la ley y que hoy posiblemente podemos defender en términos de imperio de la constitución, pero en todo caso, estamos girando en torno a una idea básica que es la idea de imperio del derecho. En el modelo constitucional, en el estado constitucional, se produce una auténtica revolución en el sistema de fuentes, porque una norma que durante mucho tiempo había sido una norma que se entendía en sentido programático, como declaración de principios, una norma que fijaba grandes objetivos. La constitución hoy es una norma, es la norma suprema, es una norma directamente aplicable, es una norma válida, es una norma vinculable. Pero además, no cualquier norma suprema es la constitución del constitucionalismo. La constitución del constitucionalismo es una norma calificada, caracterizada, distinguida por sus contenidos. ¿Por qué? Porque la constitución del constitucionalismo es la constitución de los derechos. Es una norma con una carga sustantiva, con una carga material muy relevante. Recuerden recordar el título primero de la constitución española, derechos, deberes, libertades, recordar los valores superiores del artículo 1.1 de la constitución. No cualquier norma es la constitución del estado constitucional o la constitución del constitucionalismo. La constitución del constitucionalismo es la constitución de los derechos. Y además, la constitución del constitucionalismo es una norma protegida, blindada, si se quiere, con un nivel de garantía cualificada. Es una constitución que se distingue del resto de normas del sistema, porque solo se puede reformar de acuerdo con lo que ella misma establece. Desde ese punto de vista, los procedimientos agravados, perdón, los procedimientos de reforma constitucional son procedimientos con un mayor o menor nivel de complejidad, de complicación. Evidentemente, la constitución es una norma que se puede reformar. Ya veremos que hay algunos casos en los que no. Pero, en términos generales, no estoy pensando ahora en la constitución del 78. La constitución es una norma que se puede reformar, pero siempre con un nivel de dificultad, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, superior al que presenta la reforma de las normas infraconstitucionales. Estoy pensando en los procedimientos agravados de reforma. Y además, el estado constitucional implica una arquitectura institucional encaminada a la defensa de la constitución, al control constitucionalidad. Pensemos en la relevancia que en un sistema como el nuestro tiene una institución tan importante como el Tribunal Constitucional. Bien, por lo tanto, norma suprema, norma caracterizada por sus contenidos y norma protegida. El constitucionalismo, además, para un filósofo del derecho es algo muy interesante. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque, al menos esta es mi percepción. En filosofía del derecho hay temas que en ocasiones concentran de manera coyuntural la atención doctrinal o la atención de la academia. En ocasiones dos filósofos nos centramos en problemas de argumentación, o en la teoría de las normas, o en la separación entre interpretación, creación o aplicación del derecho. Pero hay temas clásicos. Hay temas en relación con los cuales nosotros, o la filosofía del derecho, la reflexión filosófica, llevan discutiendo 25 siglos. 25 siglos. Y posiblemente todos estos temas se podrían reconducir a un paradigma que es el que tiene que ver con la tensión entre razón y voluntad. Yo creo que ese es uno de los grandes, o posiblemente el gran problema de la filosofía del derecho, o si se quiere, el problema al cual se reconducen los problemas de la filosofía del derecho. Porque el derecho es, por una parte, un sistema normativo, es expresión de una normatividad de la que detrás de la cual hay un poder, hay una voluntad, hay un... hay circunstancias fácticas, pero al mismo tiempo nosotros al derecho le sometemos a exigencias de corrección, a exigencias de bondad moral, en definitiva, a exigencias de racionalidad. De manera que esa tensión constante entre el derecho como expresión de una voluntad y, de otro lado, la razón como paradigma, como deber ser del derecho, condiciona nuestra reflexión. Bueno, como vamos a ver a lo largo de la exposición, esa tensión es una tensión que en nuestro sistema, el sistema, el sistema constitucional, aparece de diversas formas. Se manifiesta de diversas formas. Y en ese sentido, la que yo hoy consideraría filosofía del derecho más importante, no, no, más interesante, y ahí os lo ponía a pensar en hombres como Duotin, como Alexi, como Nino, como Ferragioli, como Peces Barba entre nosotros, la filosofía del derecho más interesante es una filosofía muy centrada, muy atenta a los problemas, eh, a los problemas conceptuales, morales, filosóficos, que plantean nuestros ordenamientos públicos. Y cuando hablo de nuestros ordenamientos públicos, estoy hablando de los ordenamientos públicos del constitucionalismo democrático. ¿Qué es el constitucionalismo? Mire, eh, oirad, yo cuando hablo del constitucionalismo no estoy pensando en la dogmática que hacen los profesores de Derecho Constitucional. Yo creo que desde nuestro punto de vista, esto también es constitucionalismo, pero desde nuestro punto de vista, el constitucionalismo es una filosofía sobre los límites al poder. Es una filosofía sobre los límites al poder. que surge, o que se comienza a consolidar en el escenario de la ilustración, y que llega a nuestros días con distintas, con distintas, con distintas, con distintas, eh, manifestaciones, y que afirma como tesis principal la urgencia, la exigencia de limitar al poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si no se limita al poder, las libertades, los derechos, están en peligro. Y desde este punto de vista, es urgente política y moralmente limitar al poder. Evidentemente, es una filosofía que en sus orígenes tiene nexos muy importantes con el liberalismo, o con el primer liberalismo. Luego esos nexos se completan con otras aportaciones. Pero en todo caso, cuando el liberalismo habla de límites, no está hablando de cualquier tipo de límite. Cuando el liberalismo habla de límites, está hablando de límites jurídicos. Y en ese sentido, y en ese sentido, la Constitución, y yo matizaría, la Constitución tomada en serio, es una gran herramienta de limitación al poder. La Constitución no solo es esto, la Constitución es también un programa de actuación para el futuro. Pero, desde este punto de vista, y es lo que quiero subrayar en este momento, la Constitución es una estrategia limitativa a la que se somete al poder. Y, en ese sentido, también podríamos decir que el Constitucionalismo es una propuesta que tiene una cara pesimista y una cara optimista. Una cara pesimista, ¿por qué? Porque el Constitucionalismo es, y esto tiene mucho que ver con su raíz liberal, con su originaria raíz liberal, el Constitucionalismo tiene un cierto pesimismo respecto al poder, desconfianza. El poder hay que limitarlo, porque el poder tiene una capacidad real o potencial de afectar a las libertades. Pero, al mismo tiempo, es optimista respecto al derecho. ¿Por qué? Porque confía en las capacidades del derecho, vease básicamente la Constitución a la hora de llevar a cabo esa función limitadora del poder. Claro, cuando en democracia nosotros hablamos de limitar al poder, no estamos hablando de cualquier poder. Estamos hablando, en principio, no solo, pero sí principalmente, hablamos, eso es lo que yo quiero subrayar, del mejor poder en el que nosotros podríamos pensar, del poder democrático, del poder participado, del poder que está en las instituciones, que tiene capacidad normativa, pero que se legitima como poco por su origen, a través de determinados mecanismos de representación. Y, en ese sentido, uno de los grandes temas con los que yo acabaré la intervención, pero que ya adelanto en este momento, es el de la posible tensión, y por eso lo pongo en otra interrogación, entre el Constitucionalismo y la democracia. ¿Por qué? Porque el Constitucionalismo, desde el momento en que prevé la existencia, la operatividad, la validez, la vigencia, la eficacia de una norma con la Constitución, con unos determinados contenidos, lo que está haciendo el Constitucionalismo es restringir las capacidades de decisión y las capacidades normativas, en definitiva, las capacidades políticas del poder. Lo que hace el Constitucionalismo es señalar o marcar, marcar zonas de lo indecidible, zonas de lo no opinable, zonas de lo no negociable, es decir, establecer marcos, sectores, ámbitos, referidos a determinadas instituciones, pero sobre todo, referidos a derechos y a libertades, a valores, en relación con las cuales no se pueden tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esas decisiones, porque esos marcos son marcos blindados, son marcos acorazados, son marcos protegidos. O, si se pueden tomar decisiones, los requisitos formales y procedimentales a través de los cuales se pueden tomar esas decisiones son o pueden llegar a ser tan rabosos, pueden llegar a ser tan complejos que, de hecho, esas decisiones no se pueden tomar. Todos sabemos que, por ejemplo, en la Constitución hispanola se prevén dos mecanismos de reforma de la Constitución, uno el simple y el otro agravado, siendo el agravado tan agravado que, de hecho, en muchas ocasiones es muy difícil reunir los requisitos que lo caracterizan. Desde ese punto de vista, por lo tanto, posiblemente pueda existir una tensión entre las existencias del constitucionalismo y las pretensiones de la democracia, luego volveré a ello, desde el momento en que, subrayo, la mayor o menor rigidez de la Constitución implica una cierta limitación de la deliberación, implica una cierta restricción del ámbito de lo político. Y esta limitación de la deliberación en democracia es especialmente grave, es especialmente compleja. ¿Por qué? Porque, por definición, la democracia es el régimen de la deliberación, es el régimen de la negociación, es el régimen de la negociación, perdón, de la transacción, del acuerdo. Y lo que nos podría estar diciendo el constitucionalismo es, ojo, hay determinadas cuestiones sobre las que no se discuten, o hay determinadas cuestiones sobre las que, para decidir, hay que hacerlo de una manera muy cualificada y de una manera sometida a muchas exigencias. En definitiva, el constitucionalismo implica que la capacidad normativa del poder político se ve afectada. Y, ojo, cuando en el constitucionalismo hablamos del poder político, no estamos hablando, y aquí está el problema, de cualquier poder político, estamos hablando del poder político legítimo, del poder político democrático. A partir de ahí, se han desarrollado determinadas teorías que someten a crítica o someten a revisión el sentido del constitucionalismo, sus implicaciones y sus consecuencias. Posiblemente, todas esas líneas de desarrollo se pueden articular en torno a dos grandes ideas. En primer lugar, la que se denomina la objeción contramayoritaria, es decir, la que se plantea el problema de la legitimidad de los jueces que funcionan como guardián de la Constitución, de manera muy estemática. ¿Quiénes son esos señores para decirle al Parlamento que no puede hacer determinadas cosas, o que no puede tomar determinadas decisiones? Y cuando hablo de Parlamento, estoy pensando en un caso como España, en las Cortes Generales de la Carrera de San Jerónimo, o estoy pensando en el Parlamento catalán. ¿Quiénes son esos señores para decirle al Parlamento democrático, usted no puede tomar determinadas decisiones porque la Constitución se mentira? Primera cuestión. Segunda cuestión, la que podríamos denominar la objeción democrática en sentido estricto, muy conectada con lo anterior, pero que ya no pone como centro de atención la legitimidad del Parlamento, sino la razonabilidad o la aceptabilidad, perdón, la legitimidad del Tribunal Constitucional quiero decir, sino la razonabilidad o la aceptabilidad de que haya determinadas decisiones que no se puedan tomar. o determinadas decisiones que sean muy difícil, muy difícil tomar. Y yo me quiero centrar en esta, en esta ocasión, me quiero centrar en esta segunda objeción, la objeción democrática en sentido estricto, que como vamos a ver está también vinculada a la anterior pero, a la reacción mayoritaria, pero en todo caso se pueden diferenciar. Antes de pasar a la cuestión de las restricciones, de las restricciones o de la capacidad restritiva de la Constitución, quiero detenerme, quiero detenerme muy brevemente en una cuestión que posiblemente nos permite o nos ayuda a entender el sentido del constitucionalismo. Y esta cuestión referida a la vertiente, subrayada por algunos, just naturalista del constitucionalismo. Es decir, hay autores que han afirmado, bueno, al final el constitucionalismo desarrolla, tiene un cierto aire just naturalista, o en todo caso, desarrolla funciones parecidas a las que en su momento pudo desarrollar, o en este momento desarrolla el just naturalismo. Y para entender esa posible afinidad, yo creo que conviene recordar que el Estado moderno, el Estado como forma moderna de organización del poder político, se caracteriza entre otras cosas porque monopoliza determinados procesos. Es decir, este modelo de organización del poder político en el que nosotros nos desenvolvemos desde hace cinco siglos, en términos generales, se caracteriza porque frente a la situación premoderna, o si se quiere en términos gráficos, a la situación medieval, el Estado monopoliza determinados procesos y entre ellos nosotros solemos atender, subrayar, la relevancia que tiene el proceso de monopolización de la producción normativa jurídica. Es decir, el Estado es el único sujeto que crea derecho, el único sujeto que produce derecho. Y a partir de ese proceso de monopolización, nosotros hemos heredado la idea, hoy sometida a revisión en algunos ámbitos, según la cual todo el derecho es derecho estatal. Hoy, evidentemente, el desarrollo, por una parte, del derecho internacional y por otra parte, el desarrollo de todo lo que supone el pluralismo jurídico, nos hace o nos obliga a repensar esta vinculación entre Estado moderno y derecho. Pero, en todo caso, esa vinculación, esa conexión, forma parte de una cultura jurídica, forma parte de una manera de entender el derecho. Desde el momento en que el Estado moderno monopoliza la producción jurídica, al mismo tiempo, el Estado reivindica su autonomía respecto al derecho natural. Es decir, el Estado moderno, el soberano, se siente libre de ataduras a la hora de crear derecho y a la hora de incluir en ese derecho los contenidos que él considera. Y ya no existe esa teórica vinculación con determinados contenidos que, en todo caso, deben ser respetados. Es decir, nos encontramos con que el poder del Estado moderno es un poder político autónomo a la hora de dictar normas y a la hora de dictar normas con determinados contenidos. Claro, pero, parecería que el constitucionalismo contemporáneo, de alguna manera, nos permite o nos invita a volver a un escenario que no deja de ser muy distante o muy diferente del escenario justnaturalista. Para entender qué quiero decir cuando aludo al escenario justnaturalista, propongo que pensemos en una caracterización del mismo generalmente admitida y es la caracterización que nos proponía en su manual de introducción al derecho Carlos Nino. Carlos Nino, el teórico de Nélez, el filósofo argentino, nos decía bueno, para entender qué es el bitnaturalismo tenemos que pensar en dos tesis. Primero, una tesis, que es una tesis mecanética referida a la existencia de determinados principios morales, injusticias, universalmente admitidos, válidos, en todo momento y lugar, y además que se pueden conocer por parte de los individuos, asequibles al conocimiento humano, a la razón humana, y en segundo lugar, una tesis referida al concepto de derecho. Son tesis que se encuentran en distintos niveles discursivos. La segunda tesis es una tesis que dice que una norma o un conjunto de normas, si quiere ser auténticamente una norma o un conjunto o un sistema jurídico, no puede estar en contradicción con aquellos contenidos de moralidad o de justicia a los que se ha aburrido en la primera tesis. Es decir, una norma que niegue, que contradiga, que violente o que desconozca los imperativos de esos principios de moralidad y justicia, será una norma injusta y por lo tanto no podrá ser, en tanto que contraria al derecho natural, no podrá ser una auténtica norma jurídica. ¿Qué está haciendo el iusnaturalismo? Pues el iusnaturalismo, en realidad, lo que está haciendo es operar una restricción en relación con los contenidos del derecho positivo. Lo que está haciendo el iusnaturalismo es decir, hay determinados contenidos que, en el caso del iusnaturalismo, por ser contrarios al derecho natural, a esos determinados principios de moralidad, de justicia, no pueden formar parte del derecho positivo. Porque si formaran parte del derecho positivo, ese derecho ya dejaría de ser derecho. Por injusto, por inmoral, por contrario a esos principios de los que se habla en la tesis escura. Bien, la cuestión es la siguiente. Cuando el constitucionalismo contemporáneo establece, afirma, que hay determinadas cuestiones sobre las que no se puede decidir o que hay determinadas cuestiones sobre las que no se pueden dictar normas o sobre las que no se puede opinar o sobre las que, para decidir, es necesario someterse a muy gravosos y muy complejos exigentes procedimientos, cuando el constitucionalismo contemporáneo dice eso, hay autores que, en mi opinión, con razón, han señalado bien, hay un cierto aire de familia o, por lo menos, hay una función, una función parecida a la que en su momento pudo desarrollar el recurso al derecho natural. Y, posiblemente, uno de los ejemplos más manejados, más discutidos, también más gráficos, es el de la reivindicación del coto vedado. Ernesto Garzón Valdés, un filósofo del derecho argentino, señala que en nuestros sistemas políticos existen cotos vedados. Es decir, existe un cotos vedado, un cotos vedado en donde, un cotos vedado configurado por determinados contenidos, en donde la representación no vale, es decir, en donde las decisiones de nuestros representantes no pueden interferir, no pueden intervenir. El cotos vedado define el ámbito de lo prohibido. El ámbito de lo prohibido en donde la discusión, la deliberación y, en último lugar, la votación están excluidas. Es un ámbito de exclusión de la política. En ese sentido, no voy a determinar la discusión, pero, evidentemente, podemos identificar problemas en relación con quién define, quién determina el cotos vedado, cómo se define ese cotos vedado, qué es lo que se incluye o se excluye, qué es lo que se mete o se saca de ese cotos vedado. Si el mismo Garzón Valdés reindica en otros lugares la vocación expansiva de la ética y señala que la ética cada vez es más exigente en lo que a sus pretensiones se refiere, podríamos pensar coherentemente que esa ampliación, esa expansión de la ética va a suponer o podría suponer una progresiva reducción del escenario de la política. Bueno, estos son algunos problemas. En todo caso, lo que yo creo es que sí existe una cierta familiaridad funcional entre el recurso clásico al derecho natural y la posición que la reindicación de estas zonas de lo indecidible, de lo que no se puede discutir, de lo que no se puede votar, desarrollan en nuestros ordenamientos públicos. Y esta similaridad funcional ha sido subrayada por autores en España, que estoy pensando, por ejemplo, en Luis Viejo, al afirmar que cuando existen en la Constitución contenidos inalterables o decisiones limitadas, estamos haciendo algo parecido a lo que hacíamos cuando hablábamos del derecho natural. Bien, en todo caso, cuando nosotros anticipamos que la Constitución tiene una dimensión importante, limitativa, en relación con el poder, estamos de otra manera subrayando la dimensión restrictiva de la Constitución. Estamos subrayando la dimensión restrictiva de la Constitución. ¿Dimensión restrictiva respecto a qué? ¿Dimensión restrictiva respecto a qué? Pues posiblemente, básicamente, dimensión restrictiva frente a los peligros, a los peligros que las mayorías, no solo las mayorías políticas, pero me voy a centrar en esta ocasión, respecto a los peligros que las mayorías pueden presentar, peligros reales o potenciales, frente a las libertades y frente a los derechos. Claro, hablar de mayorías en democracia son palabras mayores, luego volver a ello. ¿Por qué? Porque el principio de las mayorías parece un principio irrenunciable, o un principio que prima facie no es difícilmente excluible del discurso democrático. Pero en todo caso, lo que sí se reconoce es que, ojo, incluso en los sistemas democráticos, pues yo diría, básicamente, los sistemas democráticos, que son aquellos sistemas en donde el cumplido de las mayorías es operativo, básicamente, los sistemas democráticos, las mayorías pueden vulnerar, pueden vulnerar derechos, porque pueden estar sometidos, John Ernst, a su raya de las asociaciones, pueden estar sometidos a determinados intereses, porque pueden estar sometidas a pasiones momentáneas o permanentes. La historia del siglo XX nos demuestra, o nos muestra ejemplos en donde parece que una nación, o una comunidad, o una colectividad, ha perdido los papeles, ha perdido los papeles, se ha vuelto loca, ha estado bajo el influjo de lo que John Ernst denomina pasiones, o también nosotros observamos que, en muchas ocasiones, el poder demuestra, o puede demostrar una insana tendencia a la perpetuación. Todas estas dinámicas posibles en el ejercicio del poder en democracia, pueden suponer una, de hecho suponen una vulneración de derechos. ¿Cómo reacciona el sistema? El sistema reacciona poniendo en marcha mecanismos contramayoritarios, es decir, mecanismos que intentan someter, vigilar, fiscalizar, someter a control, limitar esas tendencias. Bueno, posiblemente tenemos dos ejemplos, un ejemplo es el de la justicia institucional, otro ejemplo es el de la separación de poderes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que nosotros nos desenvolvemos en un modelo en el que, al menos aparentemente, y por ahora matizo, luego ya se ve más severo en el juicio, pero al menos aparentemente parecería que hay una tensión entre el Parlamento que quiere hacer determinadas cosas y la Constitución que no le deja hacer determinadas cosas o las mayorías que quieren tomar determinadas decisiones y los derechos que se pueden ver en peligro a partir de las decisiones que toman esas mayorías. Bien, y de ahí surge la necesidad de poner en marcha mecanismos de restricción. Mecanismos de restricción que, en definitiva, no dejan de ser mecanismos de restricción de la libertad. Porque, no se olvide, el escenario en el que nosotros nos estamos desenvolviendo en este discurso, en esta presentación, es el escenario de los sistemas democráticos. Y las restricciones son restricciones de la libertad. Es decir, son restricciones de la operatividad de las decisiones que tomamos. Que tomamos nosotros o que toman nuestros representantes. Y, evidentemente, si en democracia nosotros hablamos de restricciones de la libertad, restricciones de la capacidad de tomar decisiones, estamos sometidos a la exigencia de justificar por qué hay que restringir esas decisiones, por qué hay que restringir la libertad. Porque puede que en ocasiones nosotros nos sintamos molestos con la restricción de la libertad, pero puede que en otras ocasiones podamos encontrar argumentos en favor de esa restricción. Para empezar, yo ya les aviso que yo duermo mucho más tranquilo, duermo mucho más tranquilo cuando yo sé que el Parlamento, por muy legítimo que sea, que lo es, hay decisiones que no puede tomar respecto a mis libertades. O hay cosas que no puede hacer respecto a mis libertades. Y duermo mucho más tranquilo, pero soy consciente de que ahí estamos asistiendo a un ejercicio de restricción de la libertad. Mire, yo creo que a la hora de plantear el problema de la justificación de la restricción de la libertad, es interesante atudir a un cierto discurso, o a una cierta teoría sobre la racionalidad de nuestras actividades. Me detengo en esta cuestión. Nosotros podíamos afirmar que la racionalidad de una acción depende de la conexión que se establece entre los medios y los fines. Es decir, yo afirmo que actúo racionalmente cuando actúo de manera tal que me permite o que puedo alcanzar fines u objetivos queridos. De esta manera, yo actúo racionalmente cuando hay una relación entre fines y medios. Si yo tengo un objetivo, un fin que quiero alcanzar, pero actúo de manera que me impide alcanzar ese fin, podríamos afirmar que yo actúo de manera irracional. De manera que la racionalidad, reitero, implica una cierta relación entre fines y medios, o entre medios y fines. Bien, nosotros podríamos distinguir dos tipos de racionalidad. Por una parte, la racionalidad perfecta, y por otra parte, la racionalidad imperfecta. La racionalidad perfecta se produce en aquellas situaciones en donde yo puedo alcanzar directamente los fines, los objetivos que tengo. Los objetivos que pretendo lograr, que pretendo conseguir. Es decir, puede haber una directa relación, hay de hecho, una directa relación entre medios y fines. Pero, los seres humanos, en muchas ocasiones, no estamos en condiciones de ejercer una racionalidad perfecta, sino que estamos sometidos a determinadas circunstancias que nos obligan a hablar de una racionalidad imperfecta. Es decir, circunstancias en las que nosotros no podemos directamente, no podemos directamente lograr nuestros fines o nuestros objetivos. Con lo cual, tenemos que ensayar estrategias indirectas. Estrategias indirectas. El ejemplo clásico es el ejemplo de Ulises y las Hirenas. Es el ejemplo que nos cuenta Homero en el canto 12 de la Odisea, cuando nos relata la historia en la cual Ulises va navegando y va a pasar cerca de la isla en donde va a oír los cantos de las sirenas. Y Ulises es consciente de que cuando oiga los cantos de las sirenas va a caer embrujado, va a caer bajo la influencia de esos cantos y no va a poder proseguir su viaje. Pero él quiere proseguir su viaje. ¿Qué hace Ulises? Pues lo que hace Ulises es ordenar a sus navegantes que le hacen al mástil y que cuando él se vuelva loco y les griten y les amenacen para que le suelten del mástil porque está huyendo a las sirenas le sigan manteniendo atrás. ¿Por qué? Porque esa va a ser la única forma de, a través de una razionalidad interfecta, a través de una estrategia indirecta, conseguir el fin. Y el fin es el de proseguir su viaje y no caer bajo el poder de las sirenas. ¿Qué le está ocurriendo a Ulises? Lo que le está ocurriendo a Ulises es lo que Aristóteles denomina un caso de agracia, es decir, un caso de debilidad de la voluntad. Un caso de brecha entre nuestras intenciones y nuestras acciones. De manera que Ulises establece una estrategia de atarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es la única forma que va a tener para relacionarse con él. Solo si se ata, solo si limita, en este caso si se autolimita o si pide que le limite, que le coarten la libertad, va a poder relacionarse con el futuro. Esta estrategia, la estrategia vinculada al atarse a sí mismo, es una estrategia que funciona o que puede funcionar en situaciones individuales, pero que también funciona en situaciones colectivas. Las políticas de omisión, las leyes mordazas, el preconpromiso constitucional, aquellas situaciones en donde una sociedad determina no discutir sobre determinadas cuestiones, no poner determinados temas en la agenda de la política, porque esos temas van a generar conflicto o van a generar unos problemas que van a impedir alcanzar otros fines. Les pongo un ejemplo. Ahora mismo, en la sociedad española, desde hace unos cuantos años, hay una discusión, o ha habido una discusión política, jurídica, social, sobre el tema de la memoria, sobre el tema de la memoria histórica. Esa discusión no se produjo durante el tiempo de la transición, durante los finales de los años 70. Hemos tenido que esperar a finales de los 90 y principios del siglo XXI para poner sobre el tapete la discusión sobre la memoria histórica. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque explícita o implícitamente se sabía que si esa cuestión, y la guerra civil y todo lo que ellos suponen en términos de memoria histórica, no estaba tan lejos, si esa discusión se ponía sobre la mesa, pues posiblemente un objetivo que era el de culminar exitosamente, entre comillas, o culminar, diré, la transición y aprobar una constitución de los términos en los que se aprobó, no se hubiera conseguido. Bueno, la crítica es hasta qué punto uno de los déficits de la transición tiene que ver con el arrinconamiento del discurso sobre la memoria, pero en todo caso creo que es un buen ejemplo de política de obispo. Claro, las sociedades, las sociedades en ocasiones excluyen determinados ámbitos de la discusión, excluyen determinados ámbitos de la discusión, prohíben la deliberación sobre determinadas cuestiones. Rawls habla del método de evitación, Bobbio señala que hay determinadas cuestiones en reacción con las cuales no se debe votar, están excluidas del ámbito de la mayoría, y se señala que, bueno, estos métodos de evitación, estos límites de aplicación de la regla de las mayorías pueden tener determinadas virtudes, pueden evitar conflictos, pueden racionalizar esfuerzos, centrémonos en determinadas cosas y dejemos otras cosas aparte, pueden generar marcos de estabilidad desde el momento en que se sabe que si se evita la discusión se están evitando los hipotéticos problemas, o en todo caso se han reconocido las virtudes de la hipocresía desde el punto de vista social, es decir, no hablar de determinadas cuestiones en determinados casos o en determinados contextos puede ser una virtud, entre comillas, desde el momento en que nos aleja del riesgo. Pero al mismo tiempo, las autorrestricciones constitucionales, es decir, aquellas situaciones en donde una sociedad en donde una sociedad determina no hablar de determinadas cuestiones tienen problemas. ¿Por qué? Porque se están excluyendo determinadas cuestiones de la decisión de las mayorías, porque se puede estar trivializando la discusión política, al final vamos a acabar discutiendo de las cosas que no son importantes, porque se asume que las cosas importantes son las problemáticas, porque las leyes mortales, es decir, aquellas leyes que pueden vetar la discusión no necesariamente tienen por qué ser neutrales, porque el hecho de que la discusión sobre determinadas cuestiones se limite o se reduzca, tiene una capacidad de generar tensión, también no despreciable, porque en ocasiones la amenaza del conflicto puede ser utilizada como una estrategia para evitar la deliberación, para evitar la discusión por aquellos que saben que tienen pocos argumentos a su favor, y porque en definitiva cuando se somete, cuando se pone en marcha autorestricciones constitucionales, cuando una sociedad se autolimita, de alguna manera se está, en términos de Robert Downs, se está perdiendo el control final sobre el programa de acción, es decir, al final la sociedad o sus, o los representantes de la sociedad no pueden decidir ni qué se decide, ni cómo se decide, y eso en democracia plantea sus problemas. Pero yo creo que siendo importante el tema de las autorestricciones, es decir, el tema que se plantea cuando una sociedad se autolimita, lo es más, no diré más importante, es más interesante, incluso desde el punto de vista intelectual, plantear el problema de las heterorestricciones, que es el problema que se plantea no cuando una sociedad se autolimita, sino cuando una sociedad toma decisiones que limitan a otra, o dicho de otra manera, cuando una generación toma decisiones, toma decisiones que someten no vínculos para ella sola, sino vínculos, limitaciones para las generaciones benederas, para las generaciones benederas. Y aquí estamos frente a lo que John Elster denominó de manera muy escueta pero muy lúcida la paradoja de la democracia. John Elster dice que los sistemas democráticos incluyen una paradoja. Desde el momento que la federación desea ser libre de atar a su sucesora a la generación futura, a la de sus hijos, a la de sus nietos, pero estar en condiciones de libertad, es decir, sin estar atada por su predecesora. Mi punto, el punto que quiero en esta última parte de la intervención poner sobre la mesa, es que posiblemente este es un buen caso de racionalidad imperfecta de la que hablaba antes y afecta directamente a un problema básico de la filosofía política y de la filosofía moral que es el problema de las relaciones entre generaciones. Este tema por otra parte es un tema clásico en la filosofía política. Es un tema que aparece y reaparece de una u otra manera cuando nosotros nos planteamos el sentido y la función de una constitución en grupos o sea, en una colectividad. Yo ahí muestro dos frases que me parecen muy gráficas. Cuando Jefferson en 1789 en una carta a Madison afirma que en realidad la tierra pertenece a los vivos y no a los muertos. Jefferson está reivindicando los derechos que tienen las generaciones sucesivas posteriores a la hora de desembarazarse de los límites de los vínculos que han establecido sus abuelos. O cuando en nuestros días Zandererski el expresidente de la Corte Constitucional italiana en un libro que se llama Principios y Votos en donde de alguna manera extrae enseñanzas de su experiencia como magistrado de la Corte Constitucional señala que en realidad la Constitución es aquello sobre lo que no se vota o mejor en referencia a las Constituciones democráticas es aquello sobre lo que no se vota más lo que se ha votado una vez por todas al principio es decir han votado los abuelos pero no deben volver a votar los hijos o los niños y nuestros sistemas constitucionales nos plantean ejemplos muy claros de estas heterorestricciones ejemplos que constituyen las denominadas cláusulas de intangibilidad por ejemplo cuando el artículo 129 de la Constitución italiana del 47 establece la forma republicana no podrá ser objeto de revisión constitucional lo que se está diciendo es que una decisión que tomaron los abuelos de los italianos de hoy en el 47 no puede ser revisada por los nietos de esos abuelos o cuando en el artículo 79 de la ley fundamental de Bonn se señala que no se puede admitir una modificación de la ley que afecta al principio federal o al principio de cooperación de los estados o a los principios consignados en los artículos 1 y 20 en los artículos 1 y 20 se refieren a dignidad y a derechos y liberales ¿cuáles son las virtudes desde el punto de vista de las heteroprestricciones constitucionales? ¿cuáles son las virtudes de estos mecanismos? bueno un autor defensor de estas estrategias como como se dice Paul han subrayado que bueno estas restricciones estas heterorestricciones constitucionales posibilitan un aumento futuro de la libertad sitúan evitan determinados peligros a los que se pueden enfrentar las generaciones futuras y que pueden cobartar o dificultar su desarrollo su libertad y en todo caso y en todo caso Paul dirá que las heterorestricciones constitucionales en realidad no tienen tanto que ver con la dimensión limitativa de la constitución como con su dimensión capacitadora porque lo que hace la constitución es evitar peligros y crear más posibilidades crear marcos de libertad bien el punto que quiero defender o que quiero responder de manera unido en este momento es el siguiente las heterorestricciones constitucionales desde el punto de vista de su justificación aunque nosotros podamos entender las funciones políticas que desarrollan desde el punto de vista de su justificación pueden plantear problemas pueden plantear problemas que además son problemas relevantes en el marco de una determinada teoría y por qué pueden plantear problemas porque posiblemente se pueden enfocar o se pueden interpretar como un caso de paternalismo como un caso de paternalismo no respecto a una persona sino respecto a un grupo o respecto a una generación ¿qué es el paternalismo? ¿qué entendemos por paternalismo? básicamente de manera muy esquemática cuando nosotros hablamos de paternalismo podemos estar haciendo referencia a tres rasgos a tres condiciones una intervención o una conducta es paternalista cuando se impone un comportamiento o cuando se restringe la libertad primer elemento segundo elemento de otra persona nadie es autopaternalista nadie es paternalista consigo mismo alguien podrá ser racional o desracional pero el paternalismo implica una relación al menos entre dos personas a otra persona segundo elemento tercer elemento con la intención de asegurar los intereses de esa persona o de evitarle un peligro a esa persona bien lo que quiero plantear de manera breve es que posiblemente esta caracterización de paternalismo sea aplicable a las restricciones constitucionales y a la paradoja de la democracia ¿por qué? porque cuando se está limitando la capacidad de decisión de una generación posiblemente se está actuando paternalistamente respecto a esa generación y el problema del paternalismo no es tanto el de la identificación el de saber qué es o qué deja de ser paternalista el problema del paternalismo es el de su justificación porque nosotros podemos entender claramente no me puedo depender de los ejemplos pero a lo mejor luego sale podemos entender claramente que haya intervenciones paternalistas justificadas y otras intervenciones paternalistas que no lo estén ¿cómo se puede justificar la intervención en la libertad de otra persona? bueno pues para justificar la intervención en la libertad de otra persona nosotros podemos partir de un concepto desarrollado por un autor como Garzón el concepto de competencia básica es decir cuando una persona se encuentra en una situación de competencia básica alguien es competente básico desde el momento en que esa persona tiene capacidad para afrontar con una razonable posibilidad de éxito razonable cierta posibilidad de éxito los desafíos las circunstancias a las que se tiene que enfrentar de manera cotidiana alguien tiene competencia básica cuando podríamos decir puede manejarse razonablemente en las circunstancias en las que se va a encontrar o en las que ella se va a encontrar de manera ordinada de manera cotidiana pero claro hay situaciones en donde no podríamos hablar de competencia básica sino que tendríamos que hablar de incompetencia básica es decir circunstancias en las que podríamos decir el individuo no puede afrontar con capacidad de éxito las circunstancias en las que se va a encontrar o en las que razonablemente se puede encontrar en esas situaciones el individuo se encuentra en una posición de déficit en una posición deficitaria y podríamos afirmar que está justificado intervenir en su libertad para salvarte para extraerle de esa situación de déficit ¿en qué situaciones estamos pensando? pues por ejemplo cuando alguien va a actuar y no tiene información sobre los contextos en los que va a actuar o cuando alguien tiene la fuerza de voluntad reducida o cuando alguien tiene alteradas sus facultades mentales o cuando alguien actúa bajo engaño o cuando alguien actúa bajo la amenaza de la fuerza bajo compulsión o cuando alguien actúa de manera irracional y obvio la discusión aquí sobre la sobre la racionalidad en ese en ese en esos casos podríamos decir está justificado intervenir en la libertad de esa persona ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es evitarle un peligro extraerle de una situación de déficit siempre y cuando siempre y cuando la intención sea esa la intención sea una intención de beneficio de beneficio para el sujeto o de evitación de delito si no estamos en una situación de incompetencia básica por muy alocadas que nos parezcan las decisiones de esa persona no podremos intervenir en su libertad a mi pueden parecer muy locos los deportes de riesgo hacer puente me parece para hacer una aventura pero yo no tengo argumentos para restringir la libertad de una persona que se tira por un puente sabiendo cuáles son los riesgos según toda la información y no estando siendo obligado a ello ¿por qué? ¿por qué? porque hay un principio básico en una organización de una sociedad liberal es el principio de autonomía bien si nosotros trasladamos voy a ir preguntando si nosotros trasladamos el discurso anterior al caso de la relación entre generaciones podríamos plantearnos bueno ¿cómo se puede justificar la limitación de la decisión de una generación futura? ¿cómo se puede justificar? es que estamos afirmando que las generaciones posteriores están apejadas de algún tipo de incompetencia que las distingue de las generaciones de sus abuelos que sí pudieron tomar determinadas decisiones es que afirmamos que por una parte el individuo considerado es el mejor juez de sus intereses pero cuando el individuo actúa dentro de un colectivo cambiamos el discurso y afirmamos que no que las objetividades no necesariamente son las mejores jueces o juezas de sus intereses a partir de ahí se ha desarrollado una línea crítica posiblemente el autor uno de los autores más representativos sea Jeremy Woodrow al señalar que en realidad el constitucionalismo implica una cierta forma de desconfianza hacia el sujeto y un menosprecio y un menosprecio de los derechos de participación de participación en todo caso en todo caso valga todo lo anterior para señalar que nosotros nos desenvolvemos por suerte o por desgracia pero es el escenario del que estamos nos desenvolvemos en un contexto el del estado constitucional caracterizado por tensiones tensiones yo defiendo la tesis de que son tensiones irresolubles tensiones consubstanciales al sistema pero si se afina un poco más el discurso yo propondría distinguir entre tensiones conceptuales y tensiones pragmáticas es decir conceptualmente el sistema salva las tensiones conceptualmente no hay necesariamente una tensión entre derechos y democracia o entre mayorías y derechos ¿por qué? porque los derechos son un elemento constitutivo de la democracia la democracia perdón la democracia no solo es régimen de las mayorías no solo es principio de las mayorías la democracia es mayorías más participación sufragio universal más derechos de manera que una decisión adoptada de acuerdo con la regla de las mayorías en términos de participación pero que viola derechos no es una decisión democrática si lo que he dicho es cierto no hay necesariamente una tensión conceptual entre derechos y democracia pero lo que sí es cierto es que en nuestros sistemas hay una tensión práctica hay una tensión pragmática una tensión que el Robert Alexi ha denominado ha considerado que es una tensión insosualable no superable permanente y es la tensión que normalmente caracteriza las relaciones entre parlamento y juez constitucional entre parlamento y juez constitucional de manera gráfica de manera gráfica y de manera conjuntural pensando en lo que está pasando por ejemplo en España en nuestros días ¿cuál es el reto? ¿cuál es el reto de nuestros sistemas? y por qué nuestros sistemas y esta es la última reflexión ¿por qué nuestros sistemas son sistemas tan complejos? porque el reto de nuestros sistemas es el reto del equilibrio el reto del equilibrio nuestros sistemas son como una balanza una balanza con dos platillos en donde en un platillo tenemos la constitución y los derechos no es poca cosa y en otro platillo tenemos pienso en el parlamento pero podría pensar en el ejecutivo pienso en la autoría con capacidad normativa en el parlamento y el principio de las mayorías derechos mayoría constitución parlamento si alguno de los dos platillos pesa demasiado ¿qué va a pasar con la balanza? que se desmorona que se destruye que se descompensa y el sistema salta por los aires es cierto que el platillo de la mayoría no puede pesar demasiado ¿por qué? porque entre otras cosas que les decía antes no vamos a dormir tranquilos yo no quiero vivir en un sistema donde las mayorías pueden hacer lo que quieran creo que no es fuerte pero por otra parte las mayorías tienen legítima pretensión de desarrollar sus programas normativos de manera que si el peso del otro platillo es demasiado es demasiado ¿cuál va a ser la tentación del otro platillo? en cuanto pueda aminorar el peso de los derechos y de la restricción con lo cual les decía el reto de nuestros sistemas es el reto del equilibrio es el reto del equilibrio entre los dos platillos es decir determina la estrechez óptima de las azaduras determina la estrechez la estrechez perdón óptima de los lazos a los que el poder debe estar sometido o es bueno que esté sometido pero claro siempre y cuando ello ello no suponga una criminalización de la legislación o una demonización de la legislación ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de legislación en el sistema del constitucionalismo democrático estamos hablando de la legislación democrática de la legislación que tiene detrás el discurso sobre la soberanía o del discurso de la soberanía a través de los mecanismos de representación y por eso y por eso utilizando terminología de Wendler yo creo que el objetivo objetivo complejo complecísimo muy exigente desde el punto de vista moral y político es el de por una parte compatibilizar la estrechez óptima de los nexos de las esposas a las que se somete al poder con la reivindicación insontrayable también de la dignidad y esto es lo que yo quería plantear de manera muy esquemática y lo que propongo aquí es alguna literatura o alguna biografía de referencia para todos aquellos que estéis interesados en profundizar en esta en esta y esto es lo que yo quería decir Muchas gracias Javier tenemos como seis minutos o casi casi diez para 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 alguna pues si hay alguna pregunta también decir que eso que la presentación de Javier la colgaremos en la página web pues si alguien la quiere consultar no sé si hay alguna cuestión que queréis hacerle a pues si hay alguna cuestión que queréis hacerle a bueno si no seguro que May Carmen en Barranco y yo también luego querré hacerle oígame que a veces creo que estamos en desacuerdo y a veces creo que tal vez nos vamos a ver si nos puedes aclarar que si ya no te voy a hablar a la tarde pues tú planteas que al fin y al cabo hay una multiplicidad entre el Estado Constitucional y el Estado de Derecho porque en ambos casos se trata de asegurar el imperio del Derecho sin embargo yo creo que hay una diferencia entre asegurar el imperio del Derecho y el imperio de la ley que tiene mucho que ver con la tensión que se establece entre los derechos y la democracia y cómo se entiende esa tensión en un nuevo otro parte a ver a mí me da la impresión de que el Estado Constitucional es algo diferente del Estado de Derecho y que los criterios de legitimidad del Estado Constitucional son distintos de los criterios del Estado de Derecho porque fundamentalmente el Estado Constitucional se basa en la desconfianza hacia el legislador la idea que se maneja es que el legislador no va a ser capaz de realizar los derechos y todo el sistema está montado desde el punto de vista de esa desconfianza por eso no es tanto una tensión entre la democracia y los derechos como una tensión entre la democracia entendida a través de un sistema parlamentario y la democracia entendida en el modelo que tú lo entiendes como un sistema que incluye no solo mayoría sino mayoría y más derechos entonces no sé si me puedo profundizar un poco más en este sentido yo supongo que esto también va a depender del concepto de Estado de Derecho que nosotros manejemos y ahí como notas muchas cosas es un bastante clásico y yo diría bueno el Estado de Derecho es el Estado de Derechos es decir el Estado de Derecho es el modelo clásico de la democracia pero el Estado de Derecho es básicamente imperio de la ley y más derechos imperio de la ley con separación de poderes con control de la legalidad y la organización y derechos imperio de la ley más derechos ¿qué es lo que cambia? es decir no es que en el Estado de Derecho no haya derechos el Estado de Derecho es un Estado sustantivo yo defendería un concepto material o sustancial del Estado de Derecho lo que la transformación tiene que ver con la morfología del ordenamiento es decir el ordenamiento es un ordenamiento que funciona de manera diferente porque entra en escena una gran protagonista que pone todo patas arriba que es la Constitución entra en escena la Constitución Constitución obligatoria vinculante que supone una transformación del sistema de fuentes de los mecanismos de interpretación de aplicación que nos invita a argumentar que nos abre un escenario de pluralidad de mundos constitucionalmente posibles pero los derechos están en la Constitución pero están en el Estado constitucional pero están también en el Estado de Derecho y de la misma manera que tú dices el legislador está sometido a vigilancia en el Estado constitucional porque hay desconfianza el legislador también era un sujeto de desconfiar en el Estado de Derecho lo que ocurre es que los vínculos los vínculos a los que estaba sometido el legislador en el Estado de Derecho eran mucho menos relevantes que los vínculos constitucionales a los que estaba sometido el legislador en el Estado constitucional pero en dos casos hay derechos en dos casos hay imperio de la ley y en dos casos hay derechos lo que ocurre es que el grosor de la muralla de la barrera del búnker al que están que protege los derechos es mucho más potente y con consecuencias institucionales mucho más de amplio de alcance es decir la arquitectura institucional que implica el Estado de Derecho respecto al Estado perdón el Estado constitucional respecto al Estado de Derecho yo diría es mucho más compleja es mucho más compleja pero yo no creo yo no creo que como dice Zagel si haya un cambio genético haya una ruptura estamos hablando estamos hablando de dos modelos que comparten muchas cosas y que son el resultado escalonado de una misma tradición es más nosotros podemos decir que así como el concepto de Estado de Derecho es un concepto doctrinal que ya tiene reflejo narrativo el concepto de Estado constitucional todavía no tiene mucho reflejo narrativo es decir es muy difícil encontrar un texto de una Constitución en donde se caracterice el modelo como Estado constitucional seguimos hablando de Estado de Derecho lo normal es que las constituciones y los textos hablen de Estado de Derecho no hablen de Estado constitucional eso posiblemente pero eso es una hipótesis posiblemente tenga que ver con que no se percibe una diferencia real tan radical entre ambos modelos y que aunque nosotros estemos en un contexto o en un escenario constitucional podemos seguir manejando las cosas al menos en la letra de la norma en términos Estado de Derecho pero supongo que lo que te he dicho nos invita a seguir pensando en el libro gracias yo muy brevemente porque es un poco tarde pero por añadir una una cuestión más a la a tu intervención que ha estado muy bien y además que comparto en casi todo igual en cuestiones conceptuales pero bueno yo creo que en esa tensión que hay constitución democracia yo creo que yo siempre me he un poco inclinado más hacia el lado de la democracia pero creo que tú decías esto conceptualmente es compatible porque todo esto es compatible pero sí que creo que hay me inclino más hacia el lado de la democracia pero sí que hay unos límites y esos límites ¿cuáles son esos límites? y yo creo que eso es un poco lo que igual habría que añadir bueno los límites podríamos decir son los derechos bueno entonces ya estamos claro pero conscientemente digo son los derechos porque al fin y al cabo los derechos las normas sobre derechos son claramente interpretables ¿no? y no vamos a entrar en eso y ahí lo importante es saber a quién le damos la clave de esa interpretación y ahí puedes funcionar con criterios democráticos ¿no? y puedes decir también límites son las instituciones que tienen que ver con los derechos instituciones que profundamente tienen que el Estado de Derecho igual esto es algo no tocable por decisiones mayoritarias ¿no? pero luego sí que hay cosas que uno podría decir bueno hemos avanzado poco pero sí que hay cosas que uno podría decir que son tocables ¿eh? en una constitución por las mayorías y son aquellas y creo que esto conforma a la teoría de los derechos pues son aquellas obviamente instituciones igual que no tienen que ver con los derechos o instituciones que no tienen que ver con la racionalidad de los derechos me estoy haciendo referencia por ejemplo instituciones que no tienen que ver con los derechos bueno uno podría decir o que necesariamente no tienen que ver con los derechos uno podría decir por ejemplo una constitución tiene poco sentido una teoría de los derechos que una constitución se defienda se defienda un cambio por ejemplo de una monarquía a una república tú puedes decir esto no tiene sentido una teoría de los derechos ¿por qué? ¿esto por qué tiene? ¿por qué este compromiso? pues esto hay que mantenerlo o aquellas instituciones por ejemplo o normas que tienen que ver con sentimientos con identidades yo creo que ahí la tensión o sea la idea de constitución Kelsen-Smith ¿no? pues ahí está bien igual traerla aquí a colación cuando digo identidades estoy diciendo con cosas como que no son justificables racionalmente como pueden ser naciones la teoría de los derechos ante eso igual tiene que favorecer la democracia la participación la discusión y desde mi punto de vista tendría pocos argumentos para restringir la discusión en cláusulas de ese tipo vuelvo a decir en cláusulas que tienen que ver más con identidades y no con racionalidad ¿no? no sé si me he explicado totalmente yo yo creo que yo creo que la democracia es un régimen complejo porque permite hacer casi todo es decir en democracia tú puedes lograr lograr casi todo pero posiblemente hay un límite que no es un límite no es un límite que tiene que ver también con la teoría de los derechos y es el límite que consiste en la prohibición de saltarse las reglas es decir tú puedes hacer casi todo puedes lograr casi todo en democracia hay cosas que si logras tendrán como consecuencia que el sistema deja de ser democrático pero posiblemente la democracia implica límites de procedimientos límites formales que esos que son los que luego te permiten arribar a las decisiones sustantivas o materiales pero que esos no te los puedes no te los puedes saltar ¿por qué? porque están en el meollo están en el núcleo están en el corazón de la idea de imperio de la ley están en el corazón en el corazón de la idea de derecho que es que es el imperio de la ley el mundo de las reglas la reivindicación de las reglas como modelo básico de organización de la de la coexistencia del grupo y desde ese punto de vista es verdad es decir república o monarquía no tiene nada que ver con la democracia hay sistemas republicanos perfectamente demócratas otros perfectamente autócratas despreciables y monarquías de todos los tipos es cierto que los sentimientos son difícilmente trasladables al mundo de las al mundo de las normas es más los sentimientos nos dan criterios para interpretar las las normas pero trasladar un sentimiento de pertenencia o no a la letra de una norma tiene su tiene su complejidad en todo caso lo que yo diría es el límite el límite está no no tanto en el contenido de la decisión que digo ojo en función de lo que de lo que decidamos nos habremos cargado la democracia sino que posiblemente el límite está en funcionar de acuerdo con las reglas es más incluso para cambiar las reglas hay que actuar en el marco de las reglas ¿por qué? porque si no el tema no es ya que actúes más allá de la democracia el problema es que actúas más allá del derecho y eso para un jurista es difícilmente comprensible aquí tendrá que venir un politólogo un antropólogo un sociólogo o un sacerdote para explicarnos qué está ocurriendo pero en cuanto a las reglas salta por los aires en clave jurídica no se puede entender ni interpretar lo que está pasando o lo que puede estar pasando Muy bien pues nada más Javier agradecerte la intervención y tu interesante conferencia y convocaros para la siguiente sesión